Tenemos en esta ocasión la valiosa presencia de tres académicos y distinguidos docentes, la doctora Helicet Payne, el máster Jorge León y el doctor José Aurelio Sandí, que nos van a hablar sobre una serie de demoles, características, circunstancias que han acontecido en la coyuntura de la independencia de nuestra patria que estamos celebrando precisamente en este año en su bicentenario y con una serie de exposiciones que nos van a permitir conocer precisamente una serie de características sobre determinados grupos sociales que se correlacionaron y que tuvieron una serie de conexiones precisamente en esta etapa en la que se dio la autonomía de la antigua provincia colonial de Costa Rica. Bueno, en la presentación yo lo que voy a hacer es esto. Voy a dar un contexto general sobre el origen de los ayuntamientos constitucionales en los pueblos de indios que se da a raíz de la constitución de Cádiz. Un segundo punto bastante breve tiene que ver con la población aproximada y los pueblos de indios al final de la época colonial vamos a entrar a conocer el problema o la problemática con relación a los tributos, los bienes de comunidad y las donaciones reales, que son los graves problemas que van a tener los pueblos de indios en 1821. También tenemos que ver la representación y la relación de los pueblos de indios con la élite de Cartago especialmente y las principales problemáticas que se llegan a heredar ya en el periodo republicano que son el problema de la tierra y los ladinos. Al final, bueno, he de señalar también que no me voy a referir a los indígenas fuera del dominio español. Unas nociones sobre el tema del papel del grupo de comerciantes, comerciantes grandes diría uno, en el proceso de la independencia. Eso va a ser el tema de la presentación. A diferencia de los pueblos indígenas que nos acaba de explicar la doctora Payne, el grupo social de comerciantes fue un grupo mucho más reducido en términos del número de personas, pero eran personas que también por su posición económica y social tenían muchísima injerencia en decisiones de carácter económico sin duda, pero también eventualmente también en aspectos políticos relacionados en este caso con el proceso de la independencia nacional. Como el título lo dice, son los sacerdotes y la jerarquía de la iglesia católica en el proceso de independencia de Costa Rica, 1782-1851. Hay varias cosas o elementos que quiero dejar claro antes de iniciar con los elementos fundamentales y es algo que considero puntos a considerar. ¿Por qué la periodización? La independencia o el proceso, aunque es un proceso, como lo estoy diciendo, no sucede el 15 de septiembre, no termina en 1821, ni inicia en 1821, tampoco podemos decir que desde 1782 ya hay una intención de independencia, pero la independencia no se puede ver única y exclusivamente con lo que sucedió en 1808, con lo que sucedió en 1811, 1814, 1820, 21, 23, y específicamente para el caso costarricense hay que empezar a ver elementos paralelos a la independencia. Gracias. 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 Gracias.